Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo creo que como ella lo menea Vuelve a ese punto un bebé Es una asesina cuando baila, creyendo que la vea I like your boon-pongue Con calma, yo creo que como ella lo menea Vuelve a ese punto un bebé Ven a ver, anímame de la pista, pues déjame lo que sea I like your boon-pongue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!